Recife Recife, ciudad apasionada por el fútbol y sede de tres venerables clubes en el ámbito nacional como son el Náutico, el Santa Cruz y el Sport Club ya albergó un encuentro de la Copa Mundial de la FIFA 1950 Chile 5, Estados Unidos 2 disputado en la isla del Retiro Esta ciudad ha ganado un nuevo estadio para acoger 5 partidos de Brasil 2014 El estadio, núcleo de un proyecto más general se levantó en Sao Lorenchu da Mata en la zona metropolitana de la ciudad a 19 kilómetros del aeropuerto internacional Dush Garapáez El proyecto se contempla como una palanca económica para la expansión del Gran Recife en una región considerada desfavorecida Con capacidad para 42.849 personas y construido por una sociedad público-privada el Arena Pernambuco será sede de los partidos del Náutico tras el acuerdo firmado con el Club Rojiblanco en octubre del 2011 Recife es la capital del estado de Pernambuco en el noroeste de Brasil y el centro de la cuarta área metropolitana más grande del país debido a la presencia holandesa y a varios acontecimientos que marcaron su devenir además del clima tropical y de las espectaculares playas que goza la costa nororiental de Brasil la región de Recife también es prolífica en símbolos históricos como la Fuente Orange y la propia ciudad de Olinda que la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad en 1982 ¡Gracias!